hola y bienvenidos a autoasistencia digital lo que haremos en este vídeo es recortar o redimensionar imágenes a un tamaño personalizado o como también a medidas predeterminadas para redes sociales para esto vamos a utilizar herramientas online de acceso completamente gratuito y entonces comencemos con el primero el link lo dejaré en la descripción del vídeo como vemos esta herramienta además nos va a servir para voltear rotar convertir de formato o como también comprimir a un tamaño más ligero entonces vamos a subir la imagen a partir de este botón vamos a subir la primera imagen bueno ya lo tenemos en su plataforma vamos a ir hasta la parte de redimensionar en esta parte nos muestra el tamaño real de la imagen por ejemplo vamos a redimensionar a un tamaño de 800 y el alto de manera automática se va a poner en relación de aspecto para que no se distorsione la imagen pulsamos luego el botón de redimensionar y con eso tenemos los detalles ya cambiados inmediatamente podremos ir hacia la descarga nos dice que la descarga será válida durante los próximos 30 minutos pulsamos en descargar imagen y guardamos tenemos ya al tamaño del 100% esta imagen ahora para poder continuar editando pulsamos en el botón del medio y podremos por ejemplo recortar para esto tenemos los señalizadores vamos a ajustar a los bordes de la imagen una vez hecho el recorte pulsamos en el botón verde igualmente vamos hacia la descarga pulsamos en descargar imagen guardamos y como vemos ya tenemos la imagen al 100% recortado solamente a los dos personajes principales de la imagen sigamos viendo las otras características de esta herramienta web por ejemplo podemos voltear en modo horizontal o como también en modo vertical en caso de que la imagen se vea volteada podremos hacerlo a partir de estos controles si pulsamos en voltear en modo horizontal la imagen se verá de esta manera y podremos ir hacia el área de descarga también podremos rotar hacia la derecha o hacia la izquierda según la imagen si está de lado podremos corregir con esta herramienta ahora con el siguiente que es de comprimir por ejemplo en kilobytes y en megabytes lo que tenemos acá es un peso total de 200 punto 21 kilobytes podremos reducir a un tamaño menor colocando la cifra que deseamos pero en este caso ya no es necesario esta imagen ya está pequeña en caso de convertir una imagen podremos hacerlo desde acá los formatos de salida son el jpg web tiff y el formato gif sin marcas de agua ahora veamos la otra herramienta web que también tiene características únicas en aquí podremos redimensionar especialmente para redes sociales vamos a subir la imagen a partir del botón de subida o podremos hacer un arrastre y soltar en este área vamos a subir esta imagen esperamos unos segundos a que suba el tamaño de la imagen es 1920 x 1280 podremos reducirlo por ejemplo en 800 y la altura se reducirá de manera automática proporcional en todos sus lados o asimismo rotar del lado y ya con eso podremos hacer la descarga veremos otras opciones que tiene esta herramienta web por ejemplo ya tienen las medidas establecidas de manera predeterminada para por ejemplo facebook para la cabecera para las imágenes de perfil si deseamos hacer una imagen de estas vamos a pasar el cursor sobre la imagen y pulsamos en editar desde esa parte ya podremos mover que parte de la imagen queremos que quede en el área que se va a recortar la imagen quedaría de esta manera vamos a descargar por ejemplo también tenemos no solo para facebook sino también para instagram para twitter para youtube para pinterest para linkedin para snapchat para email o blog asimismo para google con estas dos herramientas podremos hacer un corte de manera predeterminada si deseamos para algunas en las redes sociales que vemos acá o simplemente hacer un redimensionado personalizado en las dos herramientas web no nos han colocado ninguna marca de agua y tampoco ha sido necesario el registro hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal